Romanos, capítulo 7, verso 24 Así como Dios nos viene hablando cosas tremendamente hermosas y gloriosas y nosotros nos hacemos una pregunta que posiblemente sea la misma pregunta que se hizo Pablo cuando se enteró de lo que Cristo había hecho en su vida Este verso, el verso 24, que dice Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué se hizo esa pregunta? ¿Qué le pasaba que se hizo esa pregunta? ¿Qué era lo que Dios le había enseñado? ¿Qué era lo que Dios le había dado? ¿Quién era Él en realidad? ¿Qué estaba sucediendo en Él para que Él se haga esa pregunta? La misma pregunta que lo que estamos meditando lo que Dios nos está hablando todos los días de reunión lo que estamos meditando, la misma pregunta la tenemos que hacer nosotros también Veo, viendo, ¿no es cierto?, la conducta que estamos manifestando tenemos que hacernos esta pregunta No podemos seguir así Algo tiene que suceder ¿Dónde está el secreto? Hay cosas que son demasiado maravillosas que Dios nos ha hablado Y cuando lo medimos con nuestra conducta ¿Quién puede decir? Que no se da cuenta de lo que falta Y eso es que falta, ¿dónde está el camino? O sea, la conducta que estamos manifestando que no sea justa a lo que Dios nos viene hablando y nos maravillamos de lo que Dios nos habla ¿No es cierto? En lo que meditamos en esta cosa tenemos que llegar a esta pregunta y encontrar la respuesta Como Pablo también la encontró Él se hizo esta pregunta Pero no quedó en la pregunta eterna y para siempre y se murió con la pregunta La pregunta, Él se la hizo Y al problema, lo resolvió Y nosotros tenemos que hacer lo mismo Pero nos podemos morir arrepintiéndonos todos los días de las cosas que hacer Tenemos que encontrar la forma de manifestar esta vida que Dios nos ha dado Estamos atentos ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? Todo eso arrancó cuando Moisés le preguntó a Dios Si yo voy, le digo a Faraón ¿Quién es que es ir a tu pueblo? ¿Y qué le digo? ¿Quién le manda? ¿Cómo te llamas? ¿Quién sos? Y el Señor le contestó Yo soy Y vimos que yo soy implica No solamente yo soy Estoy acá, mirame Yo soy Implica Yo soy Yo estoy Yo voy a ser Así que está tranquilo Y él entendió En el idioma hebreo Lo que eso significa Entendió No solamente que Dios es eterno Porque le dijo Yo soy No tiene el principio de bien El verbo ser Él entendió que Dios le dijo Yo soy el eterno Yo soy Dios Yo estoy contigo Y yo soy el que voy a ser Así que está tranquilo Así fue la definición de Dios Sin embargo el ser humano es diferente Porque el ser humano puede ¿No es cierto? Estar en un lugar Y no hacer absolutamente nada O hacer cosas malas Sin embargo Cuando Dios dice Yo soy Significa que No solamente que es Sino que está y que va a ser Pasaron los años Y Jesús dijo Una afirmación Que los judíos La entendieron Por eso es que agarraron piedra Para pedrearlo Cuando se refirió a Abraham Y dijo Antes que Abraham fuese No dijo yo era Antes que Abraham fuese Yo era No dijo así Dijo Antes que Abraham fuese Yo soy Lo dijo Lo dijo yo era Entonces los judíos Entendieron Que se estaba Haciendo igual a Dios Porque cuando dijo Abraham fue traído A la existencia Pero yo no fui traído A la existencia Yo soy Viví eternamente Yo estoy Y yo soy El que voy a librarlo De los pecados Yo soy el que voy a ser Entonces agarraron piedra Para pedrearlo Porque se hizo igual a Dios Y lo más tremendo de todo Es que Dios nos dijo A nosotros Que nosotros somos El cuerpo De ese que dijo Yo soy Y que esta vida Que hemos recibido De él Funciona Bajo el mismo principio El amor Nunca deja de ser Y la esencia De nuestra salvación De lo que hemos recibido Es el amor Así que el amor Nunca deja de ser A donde está Hace algo No es algo activo Como un hombre Que se siente Y está mirando televisión Todo el día Y no existe No No La vida que nosotros Hemos recibido Tenemos que hacer Un replanteo Meditar ¿No es cierto? Y llegar a un entendimiento De lo que significa Esta vida Que hemos recibido ¿Cuál es el objeto Por el cual estamos acá? ¿Qué es lo que Dios Quiere que hagamos En función de esta vida? Tenemos que saber Nosotros Quiénes somos Ya no somos Los pecadores Sin embargo ¿Cuántos se siguen Relacionando todavía Con lo mismo? ¿Ven? Miren que lejos Que estamos Ahora Dios Quiere que nosotros Sepamos Quienes somos Dios quiere que nosotros Sepamos A donde estamos Dios quiere que nosotros Sepamos Que capacidad Tenemos de hacer A donde estamos Por quienes somos Quienes somos Cristo es amor Dios es amor Y la esencia De la vida Que hemos recibido En lo mismo A donde estamos En José Sepás No En el cuerpo de Cristo Y que podemos hacer Expresar el amor En obras Es el mismo principio Cuando Dios dijo Yo soy Yo estoy Yo haré Nosotros Nosotros mismos Hemos recibido Esa vida Por eso Que ahora Nuestra meta Tremendamente Gloriosa Y un desafío Tremendamente Glorioso Que esto es Para los valientes Acá los cobardes No están Ni hombres Ni mujeres Ni siquiera Se anoten Como me dijeron A mí Alguna vez Cuando intenté Averiguar Para hacer un curso Que me dijeron Si no puede correr Una hora Y hacer 60 La garpija Y no tiene control Sobre su carácter Ni venga Le dijo Entonces ahora Nuestra meta Nuestro desafío Esto es Que le vuelvo a repetir Esto es para los valientes Los cobardes No van a poder ¿En qué consiste la valentía? En que ahora Yo soy Tiene que triunfar Sobre quien yo fui No podemos seguir Siendo los mismos de antes Ahora Vemos lo que Dios nos dice Lo que nosotros somos Hemos recibido La vida de Cristo Por eso que dijo Cuando Cristo Vuestra vida Se manifieste Hemos recibido Esta vida gloriosa Que tiene otro principio Que está en otro lugar El hombre terrenal Está en la tierra Nosotros no estamos En la tierra Estamos en el cuerpo de Cristo ¿Cuántos están En el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Entonces nuestro gran desafío hoy ¿No es cierto? Es quien yo soy Sabemos que debe triunfar Sobre quien yo fui Le vuelvo a repetir No podemos seguir siendo Siempre los mismos mamarrachos ¿Por qué? Porque estamos ajustados Y estamos de acuerdo con Dios Entonces llega un momento ¿No es cierto? Que vamos a tener que entender Lo que Pablo le dijo a Timoteo ¡Pelea! La buena batalla de la fe ¡Echa mano de la vida eterna! Así que va a haber que pelear No queda otra Pero acá En la buena batalla De la fe Porque si no peleamos La buena batalla De la fe Vamos a ser unos derrotados Y si somos unos derrotados Vamos a ser vencidos De alguien Y hecho esclavo De que nos venció Y no estamos para eso Porque Dios nos puso Por cabeza y no por cola Por eso que nuestro Tremendo desafío hoy Es lograr vencer Que yo soy Pueda vencer Sobre quien yo fui Vencer Sobre quien yo fui Triunfar Sobre quien yo fui Significa vencer Todo lo que hay en el mundo Esto tiene que ver Con lo que Dios Ya nos venía hablando antes Todo lo que ¿Qué es todo lo que hay en el mundo? Los deseos de los ojos La vanagloria de la vida Los deseos de la carne Tiene que ver con todo lo que está en el mundo Que yo soy Pueda vencer A quien yo fui Significa vencer Todo lo que está en el mundo O sea Todo lo humano Para que podamos llevar la vida A la dimensión ¿Cuánto sabe que tiene la vida de Dios? ¿Cuánto tiene el Espíritu de Dios? ¿Cuánto tiene el Espíritu de Dios? ¿Y eso qué es? ¿Es la vida de Dios? ¿Es nuestra nueva vida? Quien yo soy Debe triunfar Sobre quien yo fui Y eso significa Vencer a todo lo que está en el mundo Que tiene que ver con lo humano Eso tiene que ver con que Al vencer lo humano Podamos llevar la vida A la dimensión que tiene que estar A la dimensión del amor de Dios Para que podamos expresar el amor En obras Y que las obras Den testimonio De quien nosotros somos Para que nos alejemos De ese verso grato ¿No es cierto? De cuando estábamos en el mundo No, porque yo soy una persona No, porque yo soy Porque usted no sabe Como yo soy Pero nosotros Nuestras obras No daban testimonio De lo que decíamos Hablábamos muy bien De nosotros Pero nuestras obras No estaban de acuerdo De lo que decíamos De nosotros Y estaban muy acostumbrados A sacar el cuero Y hablar mal de todo el mundo Y no nos damos cuenta De las cosas malas Que hacíamos nosotros Te vuelvo a repetir Quien yo soy Tiene que triunfar Sobre quien yo fui Triunfar significa Vencer todo lo que está En el mundo Significa Llevar nuestra vida A la dimensión del amor De Dios Más allá de los límites Más allá de los límites humanos Significa Expresar el amor En obras Significa que esas obras Ven testimonio de nosotros Tenemos que llegar ahí No hacer esto O sea No vencer Vamos a quedarnos Ciertos Como los anticristos Que Juan dijo Que hay muchos Y que salieron de nosotros ¿Quiénes son? Como los fariseos Que dicen Pero no hacen Le exigen a los demás Que sean de una manera Y ellos nunca pueden ser Como le exigen a nosotros Que sean Y nosotros no podemos No queremos estar ahí Entonces No vencer No va a hacer lucir Como anticristiano ¿Por qué? Porque al ser vencido De lo humano La manifestación De la vida humana Que priva Que manifestemos Lo que realmente somos Es justamente La vida del anticristo Si es esa La vida del anticristo El carácter del hombre Del último tiempo ¿Cómo es? Igual al del anticristo Soberbia Blasfemo Desobediente A los padres Ingratos Desleales Crueles Así que si no vencemos ¿Se va a manifestar eso? Entonces es una pregunta Cuando escuchamos Lo que Dios nos habló El día de domingo Si es que alguno se acuerda O si alguno se olvidó No se puso Ya tiene que ver Con algo muy individual De cada uno de nosotros Ninguno Ninguno Meditó En lo que Dios nos habló Ninguno Ninguno se puso A meditar Que tremendo Fijate Vos lo que Dios nos habló De la vida de Cristo De quien yo soy Debe triunfar Sobre quien yo fui Y yo todavía estoy Con esto Con esto Nadie sabe Pero yo sé Nadie sabe Pero Dios sabe Nadie me ve Pero Dios me mira Y eso es lo más glorioso Que tenemos Que a la persona Le podemos responder Un montón de cosas Pero a nuestro Dios No le podemos contar nada Y mejor que sea así Si no como nos ayuda ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén Ahora bien ¿Cuántas cosas De origen humano Lógicamente ¿Cuántas cosas De origen humano Nos están Privando Que nosotros No podamos ser Lo que somos? ¿Cuántas cosas De origen humano No nos dejan ser? Ser Significa Estar y hacer Ser Acá Envuelve todo eso Porque es la vida de Cristo La que hemos recibido Así que significa Estar y hacer Pero ¿y cuántas cosas Que tenemos que hacer No hacemos Que den testimonio De quien de nosotros somos? ¿Y qué nos está Privando La libertad De que las obras Den testimonio Del amor De lo que nosotros somos? Lo humano Entonces lo humano No lo deja ser Seguro Acá no tiene la culpa Que está sentado al lado El hermano que me dijo El otro que no me pagó Acá no está Acá esto es personal En el arte de Dios Es nuestra conquista Cuando Pablo dijo He acabado la carrera Me está guardando La corona de justicia Eso no es para él Lo trataron de falso Lo trataron de estafador Lo trataron de un montón De cosas No importa Cómo lo trataron Lo que importa Es que Dios Sabe quién él es Y lo que él hizo Eso es lo que importa Eso es lo que vale Esto es individual Entonces en un momento Pablo también se hizo Esa pregunta Porque estuvo meditando Está tremendo Esto que Dios ha dado De terminar mostrando Lo que realmente Nosotros somos Cuando expresamos El amor en obras Y quiero Expresar el amor Esto para hablar Pero mientras Hay algo que lo mantiene Entonces dejemos a los demás Me estoy mirando yo No puedo terminar De trabajar en equipo No puedo terminar De trabajar en grupo No puedo terminar De expresar el amor En obra que siempre Siempre no siento Lo cero La envidia La codicia Siempre está perturbándome Entonces veo Lo que Dios me habló Veo que Dios me confirma Veo lo que nosotros somos Veo lo que tenemos que hacer Y dónde lo tenemos que hacer Y nos hacemos esta pregunta Miserable de mí De mí No le echa la culpa a nadie Miserable de mí ¿Quién me liberará De este cuerpo de muerte? En el verso 22 dice Porque según el hombre interior Me he leído la ley de Dios Pero veo Otra ley de mis miembros Que se revela Contra la ley de mi mente Y que me lleva a cautivo A hacer lo que no quiero hacer Dice Veo ¿Usted no lo ve? ¿Usted ve solamente Lo que los demás hacen? ¿No lo ve usted? ¿No ve lo que Dios le habla? ¿No ve lo que Dios nos exige? ¿No ve a dónde Dios Lo quiere llevar? ¿No ve lo que piensa? ¿No ve lo que anda? ¿No ve lo que hace? ¿No ve? ¿No dice Miserable de mí Siempre está relegando De los demás? Veo Dijo Pablo Que glorioso Que lo pudo ver ¿Qué beneficio Le habrá traído Él El poder ver? Y justamente Porque Dios Nos llevó A poder encontrar La respuesta La solución Del problema Que nosotros También tenemos Que encontrar Porque no nos podemos Morir Arrepintiéndonos Todos los días O queriendo ser Lo que nunca Podemos mostrar Como dice De aquello Siempre están aprendiendo Pero nunca llegan Al conocimiento De la verdad Como queriendo decir Siempre están aprendiendo Pero nunca logran Hacer algo por amor Y no nos podemos Morir Mirándonos así Mirándome Mirándose usted No mira lo demás Mire usted ¿Se va a morir Viéndose así? Porque lo que hago No lo entiendo Porque no hago Lo que quiero Sino lo que hago Respo Eso hago Y yo sé Que en mí Esto es En mi carne No muere el bien Pero el querer Hacer el bien Está en mí Pero yo puedo hacerlo No puedo ser Y aún Miramos mucho A seres humanos Que se jactan De ser buenas personas ¿Cuántas personas Hay que decir Yo no robo Yo no mato Yo no le hago mal a nadie Ni siquiera preciso En que Cristo Ya ha muerto por mí Porque yo no le molesto a nadie No me meto con nadie Yo trabajo Aún así Cuando la razón Me indica ¿No cierto? ¿Qué es lo correcto Que yo tengo que hacer? Porque yo no preciso Yo sé que es lo que está bien Y lo que está mal Aún cuando nuestra razón humana Nos indica lo que es lo correcto Aunque podamos hacerlo O no hacerlo Lo que nuestra razón Nos indica que es correcto Para Dios es incorrecto Lo que nuestra razón Nos muestra Que es lo bueno Lo que es 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 Pero eso no es así Por lo que la razón humana Nos indica Que eso es lo correcto Para lo humano Cuando es correcto Para Dios es incorrecto Lo que la razón humana Nos puede aconsejar Como lo que es bueno Está muy lejos De lo que es bueno Según Dios Entonces no está En la naturaleza humana El querer Y el poder Para hacer No está El querer Y el poder Para hacer Surgen de la fe Y del amor Así que no lo busquemos Lo humano Diga Miserable de mí Termine ahí ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? No va a solucionarlo usted Ni siquiera va a tener Voluntad de hacerlo Ni va a tener Voluntad Ni va a querer Ni va a poder Porque el tener Voluntad El querer Y el poder No surgen de usted Surgen de la fe Y del amor No está al alcance Del hombre El querer Y el poder Muy lejos está Entonces Cuando Dios Nos dice Que hagamos Cosas Y no las Podemos hacer Eso tiene que Llevarnos Que nosotros Se las pidamos Si no ¿Con qué objeto? Dios nos pide Que hagamos Cosas Y estamos viendo Que no las podemos Hacer ¿Para qué? Para que se las Podamos pedir Pero ¿Cuántos Ni meditan en esto? Porque Dios nos lleva A quien nos está Pidiendo cosas Que no podemos cumplir ¿Con el objeto De qué? De que veamos Lo que le tenemos Que pedir ¿Cuánto dan Gloria a Dios? Entonces ¿De dónde arranca? ¿De dónde surge Todo esto Que nos pone tan mal? Nos pone Porque imagino Que todos los que estamos Aquí somos De la fe Es activo Lo mismo Después están Que no les importa Nada Que no sé Ni para qué vienen Ni para qué están Por eso dice Estaban con nosotros Salieron de nosotros Pero salieron Para que se van a fieste Que nunca fueron De nosotros Pero los que somos Yo soy Y estoy convencido Que ustedes también No discrimino a nadie ¿Por qué? Porque no quiero Que nadie me discrimine a mí Creo pero no puedo Y es que está Lado tuyo también No, pero yo soy mejor ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Qué sabemos Lo que el otro siente? Porque en realidad Sabemos que es así Como le pasó a Pablo Lo mismo ¿Por qué te dije? Tenía que resolver Nosotros lo tenemos que resolver No me puedo morir así Y eso lo resolvieron Y nosotros también Tenemos que resolver Por eso dice En el capítulo 8 Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que Están en Cristo Jesús Para los que no Andan conforme a la carne Sino conforme Al Espíritu Porque la ley Del Espíritu de vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley del pecado Y de la muerte Está la respuesta Miserable ¿Quién me librará? La ley del Espíritu ¿Cuál es? La de la fe Y la del amor Porque por mal Que sienta En su interior Querer No, está bueno Lo que Dios dice No, no, lo que Dios dice Está bueno El amor Espresado en obra Esto está bueno Pero cuando lo quiere hacer No va a poder Ni siquiera sabe Qué es hacerlo bueno Porque no surge Eso del ser humano Pero va a por lo menos Esa pregunta Miserable de mí ¿Quién me ayuda A poder hacer Lo que Dios quiere Que yo haga? ¿Quién me ayuda A poder ser Lo que soy? ¿Cómo hago Para que el yo soy Pueda vencer Y derrotar A quien yo fui Toda vez por todas? Primero sabiendo esto Que ninguna condenación No hay para los que Tienen a Cristo No dice eso Para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme la carne Sino conforme el Espíritu Porque la ley De la fe Y del amor Me ha librado De esa pregunta Que yo me estoy diciendo Adiós Para los que están Para estar Tengo que ser Para luego poder ser Así que para estar Tengo que ser ¿Cómo sé Quién soy? ¿Cómo sé Quién soy? ¿Y dónde estoy? Ninguna condenación Para los que están Los que están Son los que son ¿Y quiénes son Los que son? El verso 5 dice Porque los que son De la carne Piensan en las cosas De la carne Pero los que son Del Espíritu Piensan en las cosas Del Espíritu Ahí está Volvemos de vuelta A lo que le hemos Le llevado Los pensamientos Ahí se responde Usted solo Usted solo ¿En qué piensa Todo el día? En la carne ¿En qué se da cuenta De dónde es Y dónde está Y lo que va a ser? ¿De ahí no va a salir? ¿En qué piensa Todo el día? Y estuve Gran parte del día Pensando En las cosas gloriosas Que Dios me habló Y ahí se da cuenta ¿Quién es usted Y dónde está? Entonces no hay Ninguna condenación ¿Por qué? Por lo que usted piensa Se da cuenta Quién es Y cuando se da cuenta Quién es Soy del Espíritu Y está en el cuerpo De Cristo Entonces ¿Qué le falta? Hacer Porque está En las condiciones Dada Pero arranca ahí ¿Qué está pensando Todo el día? Que se piensa Que me dijo Y que se va a caer Y ahora ¿Sabes qué? Yo ahora no voy a ir Que se olviden de mí Que conmigo no cuenten más ¿Qué está pensando? Ahí se hace la cuenta Por lo que piensa ¿Quién es? Que esté Que no esté Que me dijo Que no me dijo Que me llamó Que no me llamó Ahí se hace la cuenta Esas niñerías Esos pensamientos ¿De dónde son? ¿Son pensamientos Del Espíritu? ¿El Espíritu piensa así? Esto divide Pablo Acá encontré algo ¿Qué? Y que los que piensan En las cosas de la carne Son de la carne Pero los que piensan En las cosas del Espíritu Son del Espíritu Y los que son del Espíritu Están en Cristo Y en eso no hay Ninguna condenación Porque van a encontrar La salida Pero los que están Todo el día pensando Los que están Todo el día Carneando Es imposible Que los dos vengan Los están todo el día Carneando Cuando se levanta Cuando se sienta Cuando termina de comer Cuando se pone a mirar tele Cuando la apaga ¿No piensa un instante? ¿No cierra los ojos Un cachito y dice Señor ahora Volviendo en sí Volviendo en sí Cuando estaba todo el día Pensando en las cosas Chabanales Que tengo que pagar Que no puedo Ahora en este ratito En este ratito En este ratito Que puedo meditar ¿Tiene tiempo para meditar? Si no tiene tiempo Para meditar Es porque está haciendo Un montón de cosas Que Dios no quiere que haga Porque es imposible Si no tiene tiempo Para meditar Está haciendo un montón De cosas que no tiene que hacer Porque está quitándome El tiempo de la meditación Que tendría que hacer Porque cuando se pone A meditar Ahí van a venir En su mente Todas las cosas Se va a ver usted No se va a poner a mirar Lo demás Que le va a decir Que va a hacer Y como no Se va a mirar usted Que tremendo Lo que Dios nos habló De lo que es esta vida Donde está Y las cosas Que podemos hacer Y yo estoy Con esto Con esto Y se me agarra Un dolor De cabeza Señor Empieza Cuando no puedo hacer Lo que me estás pidiendo Que haga Entonces te lo tengo Que pedir Que lo quiero hacer Tal vez por eso Dios lo hizo Porque le puedo asegurar Que ese famoso La palabra es muy linda Pero ahora hay que poner por obra No Ese famoso poner por obra Que se oye por todas partes Eso no es así Porque Como seres humanos O como Niños espirituales Que todavía estamos En lo humano Que muchos todavía somos Dios no le va a permitir Poner por obra ¿Por qué? Porque se tiene que dar cuenta Que poner por obra Es el resultado De un trabajo profundo En la vida de alguien Entonces cuando usted Pueda poner por obra Va a ser la persona Más humilde Que hay en la tierra ¿Por qué? Porque si logró Poner por obra Entonces ya sabe La tremenda misericordia Paciencia Benignidad Y generosidad Que Dios tuvo Para con usted El que logra Poner por obra Es la persona Más humilde Que hay en la tierra Porque sabe Cuánta paciencia Adore tu hijo Y se pone contento ¿Por qué? Y porque sabe Que la paciencia De Cristo Para con él No fue mal Porque lo logró Poner por obra Entonces como es espiritual Cuando alguien comete Un error Lo restaura Con espíritu De más Se dupla Porque sabe Lo que pasó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como se dice Dios nos va a enseñar Cuántos pares Son tres gotas Un par y medio Luego tres Dios nos va a enseñar Cuánto es Lo que significa Poner por obra Y a los que somos Los que somos Nos damos cuenta Tenemos que encontrar La respuesta Tenemos que resolverlo Se van los días Se van a sacar Van llevando obras A nuestras manos Y nos vuelven a llamar De otra obra De otros hermanos Que se adhieren con nosotros Están escuchando Están viendo Y acá estamos nosotros Sabemos que tenemos que ir Que tenemos a quien matamos ¿Cómo hacemos? Mirá lo que estamos No puede venir a generar problemas Tengo que ir a llevar soluciones A los lugares Que Dios sabe No podemos ir A ver que le podemos sacar A las personas No, tenemos que ir A hablar lo que le podemos dar Nosotros a eso Esto se trae una revelación Tremenda y tapada Porque los que son De la carne Piensan en las cosas De la carne Y sí Y lógico Pero la revelación Es algo tan sencillo Que se hace tan clarito Seguro Seguro ¿Cómo sé si yo soy de la carne Y soy del espíritu? Y fíjate lo que estás pensando En todo el día Y respondetelo vos Yo no sé Qué estás pensando En todo el día El único que sabe Qué estás pensando En todo el día Esos vos y Dios Después no hay nadie Más que sepa Qué es lo que estás pensando En todo el día Pero lo que estás pensando En todo el día Te va a dar la respuesta Por ahí Piensan Y los que no son No piensan Porque piensan En las cosas de acá Ni siquiera piensan No es muy lindo Cuando termina una reunión Y Dios nos habla Que nos sentemos Que nos juntemos Y que nadie diga Absolutamente nada De lo que Dios nos ha hablado No es muy lindo eso Delante de Dios Y veo que hay veces Que a los que nos toca Traer la palabra Nos sacamos el tema ¿Por qué? ¿Y qué sabemos Si vamos a sacar el tema Si lo que está en la mesa Le interesa? Deberían de sacar el tema A los que están en la mesa ¿Por qué? Y porque están pensando Esto no es un trámite Fui al culto Cumplí Escuchar la palabra Me voy Pasado al otro día ¿Qué hablo Dios? Ah, yo no sé Yo fui a escuchar la palabra Y no fui ¿A usted le parece que es así? ¿Y en qué está pensando Todo el día? ¿Cuánto es la gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Así que por lo que pensamos Con늘 enzantera ¿Qué esaptó? ¡Gloria a Dios! 5 o 5 o 2 ¡apatete! Gracias por ver el video